Para prevenir la obesidad es necesario seguir un estilo de vida saludable, por eso te damos las siguientes recomendaciones. Haz ejercicio. Este es beneficioso para la salud porque contribuye a sentirse bien y mejora el funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Lleva una dieta balanceada. Consumir frutas y verduras y evitar las bebidas gaseosas y azucaradas como refrescos o bebidas energéticas ayudan a prevenir la obesidad. Mantente en movimiento. Se recomienda alejar objetos como el teléfono o el control remoto de tu alcance o evita siempre las escaleras eléctricas o los ascensores y prefiere las gradas convencionales. Recuerda que el manejo de la obesidad es personalizado y para tratarlo de forma adecuada es recomendable consultar con un especialista.